En Venezuela dio inicio la campaña electoral de cara a los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre cuando más de 14.000 candidatos se presentarán en las elecciones que renovarán la totalidad de la Asamblea Nacional. Queremos dar inicio formal a una de las actividades más importantes previstas en el programa electoral como es la dirigida a la promoción y estimulación del voto como lo es la campaña electoral que se está desarrollando desde el día de hoy y hasta el venidero 3 de diciembre a la medianoche. Respetando el distanciamiento físico, el oficialista Gran Polo Patriótico hizo un acto proselitista en el centro de Caracas con el acento puesto en la necesidad de manifestar a través del voto el rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos. El próximo 6 de diciembre más de 20 millones de electores están convocados para elegir el nuevo parlamento. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.